Mediente delictivo miwa me hay que dame banda Con los pláticos de agencia fue que sacan esta planta Pregúntale a los tigueros ahora mismo Si hay que ser un building en el rap A quien hay que darle la volanta Bulo va a ser de planta y no se tranca Domino el racón con el que el ficha menos con caja blanca ¿Cuáles son los que cantan? O los que no cantan Me hay que dame treinta cada vez que esforzo la garganta Se me hace dos fácil Pila de la si El celular me suena más que una cetrante taxi Demasiado y diga De la albu de la viga ahora son ocho Nada más le faltan dos pa' hacer una liga ¡Gracias!